Soy Miquel Ocho Teco, me dedico básicamente a la producción audiovisual, también a la investigación de modo independiente. Pertenecía, estaba como doctorando en la Universidad del País Vasco, pero bueno, ahora sigo investigando, digamos, por mi cuenta. Mi práctica está muy vinculada a toda la parte teórica. He estado muchos años investigando en cuanto a lo teórico y eso obviamente repercute en toda la práctica. Entonces, digamos que mi acercamiento, yo tenía una época en la que producía de manera más impulsiva, el haber pasado por muchos años de teoría me hace empezar, digamos, de nuevo como un poco de cero, replanteándome todo desde el comienzo. El hecho este de plantear las cosas desde un comienzo, por ejemplo, me interesa mucho el elemento pantalla, esto es algo de lo que quiero hablar hoy, como por ejemplo la pantalla tradicional cinematográfica que siempre se pretende de alguna manera que sea un elemento neutral, sobre el que simplemente se proyecta una imagen, como esto es algo que a mí me interesa, que estoy experimentando con ello, pero tiene por supuesto una larga tradición de gente que ha experimentado con ello mucho antes a lo largo de todo el siglo pasado, el siglo XX. Entonces, como de repente se puede coger esa pantalla, sacarla de esa neutralidad, ponerla en el espacio de manera activa y que venga a ser, digamos, un elemento entre otros, un elemento cualquiera, no exactamente un elemento cualquiera, pero un elemento corporal con el que el espectador de alguna manera puede relacionarse de múltiples maneras. En el proyecto del que básicamente voy a hablar hoy, la pantalla, por ejemplo, cumple esa función tradicional, pero al mismo tiempo tiene otras dos funciones, digamos, una, se puede ver desde un lado más escultórico, ya que invita, por ejemplo, a que el espectador pueda rodear esa pantalla, o sea, no solo la pantalla como soporte, sino que pueda rodearla, pueda siquiera tocarla, la disposición de la pantalla, en este caso particular, en este caso particular, en el espacio, está hecha de tal manera que, como llega por sus dos extremos a las paredes del espacio, el espectador para pasar al otro lado de la pantalla, a ese otro espacio, tenga que, de alguna manera, arrastrar su cuerpo sobre la pantalla, tocarla, para poder hacer, dar ese paso. Podemos decir también que la pantalla cumple una función como de elemento arquitectónico también, ya que está cortando el espacio en dos y está formando dos espacios diferentes en un espacio que en principio solo lo corta, eso, una tela. A modo de anécdota, también, respecto a esta instalación que se hizo en el marco de Giobat, en Bilbao, ocurría que había gente que no conocía la obra, llegaba, accedía por primera vez, veía la pantalla y entendía que eso era ya una pared, un muro infranqueable, algo que no se podía pasar de ninguna manera. Entonces, por mucho que les explicaras que podías acceder hacia ese espacio que estaba detrás, oculto detrás de la pantalla, y a veces incluso se veía, si pasaba gente por detrás, se veía, pues ya no eran capaces de, no sé si la palabra es ser capaz, pero ya no querían pasar, había algo que les impedía y era el elemento pantalla que digo. Sí, a mí, crear materiales desde cero, o sea, la necesidad de crear materiales desde cero, no tengo ninguna. O sea, si lo hago, bien, si tengo que recurrir a cosas que ya están hechas porque me es más fácil, también bien. Yo lo que siempre hago es alterar mucho los materiales, de todas maneras. Entonces, por ejemplo, en esta instalación lo que hago es, tomo materiales de archivo principalmente, diría que no hay nada hecho por mí, una gran acumulación de materiales, y lo que, la operación que hago es aplicarles a todos los materiales la misma, la misma, los mismos filtros, el mismo tratamiento, digamos. Ponerlos en un mismo plano a todos. Y, por ejemplo, toco contraste, toco formato, pongo todos en blanco y negro, a veces un parpadeo característico ya en este tipo de trabajos recientes que he hecho. Me ha hecho mucha ilusión la invitación a visitar IAC. Es un ejercicio que sirve por ambas partes. Para quien viene, yo suelo venir, de hecho, a estas sesiones, entonces nos vale entre nosotros para saber qué estamos haciendo, gente local que está trabajando y que estamos todos los días viéndonos, pero no sabemos exactamente por dónde va cada uno, y luego sirve también para cada uno porque te obliga a pensar de una manera que si no en el día a día, en tu trabajo diario, pues no haces de ninguna manera. Gracias por ver el video.